Dicen que era un impostor y que no tocaba la guitarra. Claudio Arturo Bloch Misterio y más Antonio Pedro, el mítico personaje que miles aseguran fue Pedro Infante, se fue de este mundo hace poco tiempo, dejándonos grandes cantidades de misterios, innumerables misterios sin resolver. Ni sus amigos más cercanos, ni sus amigos más íntimos han podido revelar la verdad de Antonio Pedro. Ni sus amigos más cercanos han podido demostrar fehacientemente con pruebas contundentes que Antonio Pedro Infante haya sido el gran ídolo de Guamuchil. Esto por la gran cantidad de lagunas, de teorías, de opositores, de ideas encontradas que surgen en la red. Pero esto no debe impacientarnos, ni desmotivarnos. Poco a poco hemos ido revisando en este canal, detalle a detalle, paso a paso, las diversas características que compartían Antonio Pedro y Pedro Infante. Hemos analizado su voz, hemos analizado su estatura, su cicatriz del rostro, sus manos, sus ojos, etc. Aún así seguimos escuchando ataques continuamente, ataques brutales, donde se le señala directamente de impostor, de fraude, de imitador, de un personaje ficticio que se dedicó a engañar a la gente haciéndose pasar por Pedro Infante. Por eso el título de este video. Ese ha sido uno de los ataques más evidentes en torno a la supuesta falsedad de Antonio Pedro, sobre todo a la falsedad musical de Antonio Pedro. Es decir, todos sabemos amigos que Pedro Infante era un artista musical que tocaba varios instrumentos, si bien no de manera contundente, súper talentosa, pero sí era evidente que Pedro Infante conocía a cabalidad la forma de tocar de varios instrumentos, de varios artilugios musicales. En varios programas, en varias biografías, en varios relatos, en varios libros, hemos encontrado, hemos revisado este conocimiento de Pedro Infante, que se forjó desde joven, amigos, gracias a la buena enseñanza y ejemplo de sus padres, de su madre, de su padre. La música la traía en la sangre Pedro Infante, en la herencia genética prácticamente. Incluso, en una película bastante conocida llamada La Vida de Pedro Infante, protagonizada por una bella actriz como lo fue Mari Cruz Olivier y uno de los hermanos de Pedro Infante, es evidente que en las escenas iniciales de juventud de Pedro Infante, se le ve tocando muchos instrumentos, se le ve tocando en una orquesta y se le ve desarrollándose en varios instrumentos. Pues bien, aseguran los opositores, los detractores de la teoría de Antonio Pedro Infante, que Antonio Pedro no tocaba ningún instrumento, por lo tanto, ahí se demostraba que no es Pedro Infante, que no fue el ídolo inmortal, que era un total fraude, una persona sin talento que simplemente pretendía ser Pedro Infante, que no tenía las cualidades de Pedro Infante. Y yo me pregunto, amigos, ¿y esa fotografía? ¿Esa fotografía donde está Antonio Pedro tocando la guitarra? ¿Qué significa entonces? Ah, claro, dirán muchos, una mentira más, un engaño más. Esa fotografía evidencia que Antonio Pedro Infante, como le llaman ahora, tocaba, tocaba la guitarra en sus ratos libres, por lo menos. Conocía un instrumento musical, por lo menos. Y es completamente normal que no exista evidencia conocida de Antonio Pedro tocando otros instrumentos. Pongamos las cartas sobre la mesa. Seamos realistas. Pedro Infante, en su juventud, tocó varios instrumentos por necesidad. Al ingresar a bandas musicales u orquestas, lo necesitaba hacer, amigos, para no morirse de hambre. Luego, al ser famoso, al volverse famoso completamente, esta actividad musical de los instrumentos fue disminuyendo y solo la realizaba en algunas películas o en algunos momentos muy particulares, puesto que ya no tenía la urgencia, la necesidad de dedicarse de lleno a tocar un instrumento musical, como si lo hacía en su juventud. Algunas películas son ejemplo de estos momentos particulares donde tocaba algún instrumento, por ejemplo, Los Tres Huastecos, Escuela de Rateros, entre otros. Entre otros grandes filmes de la época de oro del cine mexicano. En Antonio Pedro, amigos, es diferente. Antonio Pedro se dedicaba exclusivamente a cantar canciones, temas que interpretaba Pedro Infante. Se dedicaba a viajar por toda la República Mexicana cantando exclusivamente los temas de Pedro Infante. No tenía la necesidad ya ni la intención de rescatar sus habilidades musicales en cuanto a instrumentos. Su principal actividad era cantar y cantar los temas del ídolo inmortal. Antonio Pedro no realizaba ya grandes películas, taquilleras, de gran fama, como artista principal, aunque sí participó en algunas películas. Y el aspecto más importante es que Antonio Pedro era un hombre de edad avanzada, sin la misma energía, disposición o motivación que en sus años dorados. Un hombre con un misterio muy evidente, con un misterioso pasado que sólo las teorías conspiranoicas han intentado aclarar. Aunque la realidad, amigos, es que no se ha podido demostrar aún con pruebas fehacientes ese pasado oscuro de Antonio Pedro. Esa laguna en su vida desconocida, ese periodo de 1957 a la década de los ochentas no ha podido ser demostrado ni para bien ni para mal. Ni para decir si Antonio Pedro era Pedro Infante o decir no, aquí se demuestra que no es Pedro Infante. No ha podido ser aclarado ese periodo de la vida de este personaje. Antonio Pedro, en resumen, sí tocaba la guitarra. Esas fotografías por lo menos se evidencian e intentan demostrar que Antonio Pedro sí tocaba la guitarra. Antonio Pedro es todo un misterio, amigos. Lamentablemente se fue de este mundo hace poco tiempo. Su partida nos... nos... Acérquese, acérquese a la naranja. Así va a salir en el video. Acérquese a la naranja. Véngase por la naranja. Allí se observa que él tocaba la guitarra. No sé de qué mente fantasiosa salió la idea de decir, de negar que Antonio Pedro tocara la guitarra igual que Pedro Infante, amigos. Antonio Pedro es todo un misterio. Lamentablemente se fue hace poco y su partida, amigos, fue precisamente lo que lo convirtió en un mito. Porque a pesar de lo que digan los detractores, él nunca dijo abiertamente ser Pedro Infante, amigos. Eran todos a su alrededor los que afirmaban, los que lo decían, el público el que se lo gritaba en los escenarios, amigos. Era la gente, eran los reporteros en los medios de comunicación, los que así lo señalaban, los que lo decían, eran los diarios de la época, eran sus amigos íntimos y todavía son sus amigos íntimos los que lo dicen. Pero hoy no, hoy ya es un cúmulo enorme de personas que aseguran que están convencidas de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Era un secreto a voces. Si Antonio Pedro fue Pedro Infante, amigos, será uno de los mayores escándalos de la farándula en nuestro país. Te mostrará la podredumbre, la cochinada, la corrupción del Estado mexicano. Si Antonio Pedro no fue Pedro Infante, amigos, será aún uno de los mayores misterios, un hombre que poseía todas las características del gran ídolo, un hombre que era prácticamente igual. Pero tú y yo, amigo, tú y yo sabemos la respuesta. Así que te invito a plasmarla en los comentarios. ¿Crees que Antonio Pedro fue Pedro Infante? ¿Crees que Antonio Pedro tocaba la guitarra y tocaba varios instrumentos como Pedro Infante? ¿O crees que Antonio Pedro era un impostor? Todos los comentarios son bienvenidos. Y deja tus comentarios. Ah, y se me olvidaba, si te gustan los videos y la información la temática de la Segunda Guerra Mundial, te invito a ver un canal que se llama Apocalipse Guerra Mundial. No te arrepentirás. Visítalo. Link en la descripción. Y si el video te gustó, regálame un like. Es la mejor manera para que YouTube recomiende nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Yo me despido. No sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias!